Hoy le vamos a hacer la broma de la Nutella a mi Salo. Nos juntamos los deditos. Así como si fuera... Amor, ¿me mandas con Salo, por favor, el papel? Amor, trajeme el papel, Salo. Ven. Dale, mi amor. Mira, mira, papá. ¡Ay, el papel está acá! ¡Sí! ¡Ay, bueno! ¿Qué? 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 ¿Qué tengo en la mano? Ay, sí. Sí, tengo un poco, mi amor. Salo, ¿qué tienes en la mano? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Salo? ¡Oh, sí! ¿Por qué lo probaste? Buenos días, mi familia. Ella los saludamos con esta hermosa, hermosa vista de... Adriana. Bueno, también. Qué linda eres, mi amor. Pero de París. ¡Wow! Miren esto, por Dios. Parse, no es pantalla verde. Esto no es pantalla verde. Miren qué lindo. Qué lindo es. Ey, bueno despertarse con esta vista. Dios, gracias, gracias por tu creación. Esto es un sueño para mí estar aquí, family. Y estamos subidos... ¿Ahí en dónde? ¿Ahí en dónde estamos subidos? ¿Dónde estamos subidos? En la Torre Ibel. Estamos en la Torre Ibel. Miren, miren, allá es la punta de la Torre Ibel. Estamos acá. ¡Qué locura! Wow, family, es un sueño. Miren a mi reina por ahí. Qué lindo, family. Y todo está siendo documentado para YouTube, ¿vale? Para que esperen muchos bebitos acá. Los amo mucho. ¿Ahí se están viendo la Torre Ibel? ¿Tú어주ces la Torre Ibel? zame.